De acuerdo a datos preliminares, en el mes de septiembre de 2017, el estimador de cifras de negocios mostró una variación interanual de 7%, con lo cual el crecimiento acumulado de las ventas, transcurrido el noveno mes del año, se ubicó en 8,3%. Por su parte, el promedio móvil 12 meses del estimador cifras de negocios registró un crecimiento interanual de 7,5%, superior al 7,3% registrado en el mes anterior. En el sector manufacturero, se destacaron por el buen comportamiento de sus ventas las ramas de bebidas y tabacos, papel, metales comunes, maquinarias y equipos, madera, productos químicos, lácteos, molinería y panadería. Sin embargo, las industrias de cuero y calzado, elaboración de aceites, carne y azúcar, registraron comportamientos negativos. En el comercio, mostraron un desempeño favorable las ventas de productos para el equipamiento del hogar, vehículos, prendas de vestir, alimentos y combustibles. Por su parte, se observaron caídas en las ventas de gas y productos químicos farmacéuticos. Finalmente, los servicios registraron crecimientos en las ramas de hoteles y restaurantes, servicios a las empresas y transporte, mientras que las comunicaciones registraron una ligera contracción.